bueno chicos regresamos a zona digital bueno queremos agradecer pues nuevamente no todo lo que nos están viendo lo que sobre la transmisión en facebook en vivo y en directo que bueno que nos están viendo sigan le sigan los viendo por favor mandan sus comentarios sus dudas sugerencias donde vamos a recordar también lo que es este el teléfono de aquí del canal que es seis noventa catorce cuarenta y tres para que nos manden sus sugerencias comentarios cualquier cosa todo lo que nos quieran comentar ya saben cualquier cosa háblenlo háblenos o por las redes sociales también estamos para servirles exactamente bueno vamos a como ya saben vamos a checar lo que es la sección de videojuegos bueno tenemos algunas recomendaciones esta semana unas muy buenas y quizás a lo mejor unas tanto polémicas no realmente por lo que es el contenido que bueno no son todas para 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 niños realmente pero bueno chequen el primer vídeo yo sé que muchos fanáticos y los niños la van a utilizar con permiso de los papás bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Donde quieras. Con amigos, en pantalla dividida o en línea, y conviértete en un maestro constructor. Bienvenido a LEGO Worlds. ¡Otro LEGO! Bueno, ¿qué les parece? Bueno, ya sabemos que tiene LEGO infinidad de juegos, infinidad de versiones. Bueno, aquí realmente es un nuevo LEGO. Ya sé, ya sé lo que me van a decir, lo que están pensando. Es otro Minecraft. Ya sé. O sea, sí parece completamente lo que es un Minecraft, pero bueno. Tiene casi una similitud. Sí. Tiene las piezas, bloque por bloque. Bueno, ¿qué se dice? Creo que aquí es LEGO por LEGO. Sí, exactamente. Bueno, aquí también lo que podemos checar aquí, por ejemplo, bueno, tenemos cuestiones diferentes. Digo, realmente cuando en Minecraft pudieron armar un mono gigante, ¿no? A lo mejor algunos que tuvieron más imaginación, sí. Aquí, pues, se maneja lo que es completamente diferente, ¿no? Digo, no estás abandonado como que en una isla y ponte a hacer lo que se te pegue la gana. Digo, aquí sí ya es, pues, es un poquito más, este, digamos, ¿cómo definirlo? Bueno, tiene más historia. Sí, realmente, ¿no? Porque, pues, si fijamos, Minecraft no tiene lo que es nada de historia, realmente. Tú mismo vas haciendo la historia que tú quieres en Minecraft. Pero aquí ya tiene una historia establecida. Ya tú tratas de vivir ahí. Sí, no, efectivamente, pues, como pueden observar en las imágenes del video, bueno, se ocupa lo que son diferentes eras, ¿no? Incluso diferentes personajes. Digo, ¿cuándo me ha visto a Drácula manejando un coche, no? O sea, en Minecraft no sale eso. Digo, aquí realmente, pues, es la... ¿Cómo que es eso? La... Tiene más oportunidad, más personajes. Que sí es lo que le da algo nuevo, algo fresco a lo que es este videojuego. Sí, realmente. Sí, realmente, digo, hay una polémica que muchos dicen que ya los juegos de Lego, pues, así como que están ya un poquito más, este, choteados, ¿no? Que ya no ofrecen lo que es realmente nada nuevo, pero bueno, a mi parecer, sí, realmente, digo, los chistes en Lego nunca se van a acabar, digo, y eso sí están a la hora del día lo que son los chistes en Lego. Digo, realmente, digo, por ejemplo, vean, Drácula manejando un coche, pues, nunca se había visto, ¿no? O las galletas de fengibre, bailando, claro. Exactamente, digo. Tiene cosas buenas, tiene... yo creo que para los chicos este videojuego sería muy bueno. Y se conozco a muchos que aún así, siendo grandes, les encantaría este videojuego. Yo, yo me apunto a la lista, yo me apunto a la lista, realmente, yo tengo la colección de varios juegos de Lego, digo, créanme, que son muy divertidos con los comentarios, digo, dependiendo de la saga, ¿no? O del juego que tengas, los chistes están a la orden del día, créanme que sí, digo, no se van a repetir. Bueno, y no tan solo con, ya se ve videojuegos, ya se ven películas, tan solo también este, las figuras del Lego, ya es una gran, ¿cómo decirlo? Pues, que no es una gran industria, realmente, ¿no? Sí, claro. O sea, créanme que sí, digo, el Lego siempre está a la orden del día, digo, y van a seguir sacando más cosas, más versiones, más videojuegos, incluso, incluso... Y muchas más películas. Efectivamente, no, incluso ya se está anunciando lo que es también para una nueva versión para lo que es este, lo que es Wii U, bueno, incluso en el Switch también va a tener, no, no se sabe, pero cuando tengamos la noticia se lo vamos a dar aquí, ya hay un nuevo videojuego de Lego en desarrollo, todavía no sabemos cómo va a ser, ni cómo se va a llamar, pero aquí lo, les tendremos. Aquí les tendremos toda la información. Efectivamente, bueno. Bueno, chicos, vamos a seguir viendo el siguiente videojuego, chequen el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Es un subjuego nuevo, ¿no? Realmente a lo mejor no tiene unos gráficos así que digas, ay, guau, de excelente, de primera generación, o bueno, de las generaciones actuales, de las nuevas. Pero es tan entretenido, como que las bolitas y, bueno, el gráfico que tiene y toda la historia está interesante, como que te llama la atención. Sí, no, aquí realmente, digo, les comentamos, aquí la historia, pues, es de que la esferita que pueden ver, bueno, este, pues, llega a su nave, se pierde lo que es en un planeta totalmente desconocido. Y su misión es, pues, este, encontrar, este, piezas para su batería y, bueno, ahí es cuando comienza toda la aventura de esta pequeña esferita. Juntar partes, salvar al planeta, porque en el proceso, pues, también se da cuenta que el planeta está invadido. Bueno, no invadido, sino gobernado por ciertas criaturas, digo, todo es en un mundo subterráneo. Bueno, tienen algunas escenas arriba, ¿no?, en la superficie del planeta, pero bueno, aquí, pues, tiene que estar para reparar su batería. Esa es la historia, digo, quizás a lo mejor no tiene una historia muy entretenida, muy... Como que queda varado en un planeta que él no conoce, sin irla sin batería, sin nada, para poder salir de ahí. Y empieza la aventura, ¿no?, ir descubriendo los lugares nuevos de ahí, pero también ayuda a salvar el lugar. Bueno, para los que quieran comprar el videojuego, es Forma 8. Sí, realmente, lo que nos comentamos, digo, a lo mejor no tiene una historia, pues, muy entretenida, muy nueva, ¿no?, a lo mejor muy innovadora, pero bueno, realmente, sí cuentan lo que son, este, pues, este, rompecabezas diversos para resolver, para seguir avanzando. Créanme que para chicos y grandes es una muy buena opción, una muy buena recomendación este juego. Bueno, tratan hasta un rato. Sí, realmente, digo, si están así como que burritos y probar algo diferente, sí, es una buena, una excelente opción, ¿no?, realmente. Este videojuego no se van a arrepentir de comprarle, porque créanme, yo ya lo probé y está entretenido, créanme que no es... Sí te entretiene, sí, o si de plano nada más quieres perder el tiempo un rato, sí te entretiene un poco. Sí, realmente, sí, bueno, vamos a checar lo que es también otra recomendación de videojuego. Bueno, aquí sí tenemos que hacer algo de hincapié que no es tanto un juego para menores de edad como el primer juego que presentamos. Es un poco polémico, ¿no?, por los temas que maneja realmente aquí, bueno, se llama el videojuego Night in the Woods. Ojalá que les guste este video y chequenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, este, sí es un contenido muy fuerte. Habla mucho sobre lo que es la depresión, de cómo estamos ahorita viviendo la sociedad. Sabemos que es un videojuego y, de hecho, a los niños que están viendo el programa, este, se ve lindo, o sea, se ve lindo los personajes, pero no es adecuado para las edades menores, para menores de edad. Sí, efectivamente, no, digo, a lo mejor, bueno, la historia pues es un tanto oscura, ¿no?, digo, a lo que nos tienen acostumbrados la mayoría de compañías, pues es un poco diferente, ¿no? Ya te muestra más la realidad. Sí, exactamente, o sea, ya te muestra un mundo más oscuro, ¿no?, realmente, digo, no, todo un mundo así como que todo color de rosa, pero bueno, créanme que, por ejemplo, si están estudiando lo que es la carrera de psicología, sobre todo psicología clínica, pues bueno, este juego les va a ayudar muchísimo para... O también criminología, también, efectivamente, no, sí, o sea, realmente, digo, es un juego, aunque parezca para niños, créanme que no es para niños, se preguntará que por qué lo presentamos aquí, bueno, es para dar otro enfoque, el otro enfoque, no el otro, la otra vista de los videojuegos, digo, no totalmente es color de rosa, no todos los videojuegos son bonitos y con gráficos así excelentes y una historia así como que muy bonita, de, ah, sí, todo es color de rosa y bien padre, no, no, realmente, digo, también los videojuegos tienen su mundo, su lado oscuro, su lado oscuro, también demuestra como una persona que está tan deprimida o que está tan dañada de la mente, es la forma en cómo lo ven, o sea, su vida, su mundo es así, entonces yo siento que por ese lado quieren dar a ver eso, que tengan conciencia de cómo estamos viviendo ya, de que, pues, lamentablemente la violencia se vive al día a día. Sí, efectivamente, como les comentamos, digo, este videojuego, pues, sí es algo diferente, no, es una propuesta completamente diferente a lo que ya nos tiene acostumbrados la mayoría de las empresas, ¿no? Por ejemplo, lo que son Final Fantasy, Dragon Quest, digo, a lo mejor, incluso con el pasado, ¿no?, el Forma 8, digo, que este sí es para niños, más enfocado a lo que es a niños, pero, bueno, realmente, digo, es, pues, mostramos el mundo, el lado oscuro, ¿no?, de lo que son los videojuegos, como les comentamos, no siempre estamos, este, de color de rosa, digo, este, pues, este sí videojuego, sí, realmente está, pues, enfocado más que nada a grandes, digo, y sobre todo va enfocado a lo que les comentamos, ¿no? Crear conciencia, yo siento que es para crear conciencia de cómo está la situación ahora, pero sí, no es recomendable para los niños, la verdad, hay que mantener lo que es esa inocencia para, para ellos, y no, no, no hay que ponerle a este tipo de videojuegos. Sí, no, sobre todo, pues, tienen que tener mucho, mucho cuidado, ¿no?, realmente, con cuáles videojuegos están, este, viendo, jugando a sus hijos, no, realmente, digo, hay mucha polémica. Siempre eso, o sea, sí hay muchos estudios en los cuales ya dicen que no es malo jugar videojuegos violentos, pero lo malo es de que pierden la sensibilidad a la realidad, o sea, los niños pierden la sensibilidad, y en vez de hacer algo común y cortés que realmente es natural, lo dejan de hacer, y de hecho, muchos estudios psicológicos muestran que es gracias a demasiados dibujos violentos, demasiadas, demasiada violencia que ven alrededor. Sí, realmente, no sé si, pues, lo hemos comentado, no, digo, este juego sí no es tanto para lo que es para niños, digo, sino más que nada, pues, enfocado, ¿no?, lo que es la realidad de las cosas, no, o sea, este, sí, pues, es una propuesta, chéquenlo, pero ahí sí, sus hijos bajo su propio riesgo, bueno, vamos a ir a lo que es un corte comercial nuevamente, no le cambié porque seguimos aquí en Zona Digital. A ver, te regresamos.